Hola a todos mis estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando el cuento Mi Caballo Mago de Sabine Illibarri. Illibarri es un escritor nacido en el estado de Nuevo México, los Estados Unidos. Nació en el año 1919 en Tierra Amarilla. Un lugar que está al norte del estado de Nuevo México, como ustedes saben, el estado de Nuevo México fue por un tiempo parte de México, pero por un acuerdo fue adquirido para los Estados Unidos y más tarde convertido en un estado, en el estado de Nuevo México. Por eso es que hay muchos hispanos en ese lugar, indios, gringos, es una mezcla, una mezcla lo que hay en ese estado. La Tierra Amarilla es un lugar que está muy lleno de llanuras, de ganado, y como ya dije, de indígenas y personas de campo, y que son personas de descendencia mexicana. Esta es una foto de Tierra Amarilla, un lugar, una parte, para que vean más o menos el color de la tierra, por qué se le llama Tierra Amarilla, el ganado, a lo lejos están todas esas rocosas, montañas rocosas que ocurren en estos lugares. Entonces, déjame enseñarle una foto de Sabine y la Aguirre, aunque es de Illy Barri, esta foto de Illy Barri, claro, es una foto de la más reciente, es un escritor famoso, y a este escritor le tocó vivir el realismo mágico también. Bien, esta es la foto de Nuevo México, pues si alguno no sabe dónde se encuentra el estado de Nuevo México, pues este aquí es que está en robo, el estado de Nuevo México, todos estos son los Estados Unidos, hace frontera con México por la ciudad de Juárez, que está aquí al norte de México, por el otro lado está aquí a Texas, por aquí está Arizona, por encima está por el norte de Colorado. Entonces, ya dicho sea eso, estábamos hablando de que le tocó la literatura, el tiempo, el movimiento literario de el realismo mágico, que como ya hemos dicho muchas veces, el realismo mágico trata de la realidad objetiva, incluyéndole elementos fantasiosos, elementos fantásticos, elementos insólitos, pero también le tocó parte de la literatura chicana, chicana son los mexicanos nacidos en el estado de Nuevo México, y como pudiéramos hablar aquí en Miami, una literatura cubana americana, pues allá una literatura chicana, le dicen. Este cuento es un cuento de tipo costumbrista, aunque tiene un saborcito mitológico, un saborcito legendario, refleja en parte los recuerdos de la vida del autor, porque él nació ahí en Tierra Amarilla y se crió ahí. Los temas principales son la iniciación del adolescente hacia la vida adulta, las pasiones, los gozos, el crecimiento, la vida humana, la libertad, la conquista, la transición de la edad, la vida del campo ahí en el oeste de los Estados Unidos, también un toque del desarrollo urbano, que ya se estaba desarrollando, pues, en esos tiempos. Este cuento está escrito en primera persona. El autor lo escribe en primera persona y desde la perspectiva de un adolescente que está pasando de niño a hombre. Y imagínense, cuando se pasa de niño a hombre, se pasa entonces por la adolescencia. Se deja de ser niño, ya no ser niño, tampoco es un adulto, es una edad difícil. Y ahí vamos a ver entonces ya un resumen del cuento. Esta historia se basa en un niño de 15 años que sueña con capturar un caballo blanco que es salvaje y que aparentemente cuando se reunían los hombres en la noche, ya sea su padre, con su familia, los hombres del área, que se reunían quizás, quién sabe, a cantar, a jugar, a conversar, lo quisieran, pues, había como un afán en capturar este caballo mago, que era un caballo blanco, que era salvaje, que se aparecía de vez en cuando en esa área, pero con la misma se desaparecía. Dice aquí, era así como comienza el cuento, era blanco, blanco como el olvido, era libre, libre como la alegría, era la ilusión, la libertad y la emoción. Poblaba y dominaba la serranía y las llanuras de la cercanía. Era un caballo blanco que llenó mi juventud de fantasía, y poesía. Entonces, aquí es donde vemos, vemos los similes que usó el poeta para comparar al caballo, era como la alegría, como la libertad, como el olvido, todas estas similes los usó al principio para hacer la introducción al cuento. Usó muchos adjetivos también, si seguimos leyendo vamos a ver que digo que el caballo era blanco y arcano, que era una leyenda, que el caballo era brujo, que era un caballo fantasma, pues todos esos fueron adjetivos que le dio. Entonces, el joven que es el que está escribiendo, que es el escritor, pero que está bajo la perspectiva de un adolescente, dice que él participaba, lo dice aquí en el escrito, participaba de la obsesión de todos, ambición de lotería, de algún día ponerle mi lazo, porque se tiraban lazos, ellos practicaban el lazo para cazar animales y también para hacer competencias y juegos, y él decía que era su admisión ponerle el lazo y hacerlo de él un día, hacerlo propio. ¿Ok? Aquí vemos una parte lírica, esto es un cuento que es bastante, tiene como una lírica, una profunda lírica este cuento, y aquí vemos un pedacito, vamos, porque no podemos leerlo todo, pero hay un pedacito que dice, y omite todos los verbos, y aquí es donde está la profundidad lírica, Pleno el verano, los bosques verdes, frescos y alegres, las reces lentas, gordas y luminosas, en la sombra y en el sol de agosto, pura lírica. Pero más adelante sí vamos a ver una parte de que están los verbos todos en presente, a pesar de que esto es un cuento relatado en pasado, y dice, Sigo insensible a las reces al abro, de pronto el bosque se calla, el silencio enmudece, la tarde se detiene, la brisa deja de respirar, pero tiembla, el sol se excita, el planeta, la vida y el tiempo se han detenido de una manera inexplicable, por instante no sé lo que pasa. Pudiéramos decir aquí no solamente que se trata de la búsqueda del caballo, pudiéramos llevarlo al mismo como adolescente, hay momentos en que, en ese cambio de niño a hombre, en esa adolescencia, hay momentos que pasan esas cosas, que uno siente que todo se paraliza, que todo se cae, ¿qué pasa? ¿qué me está pasando? Porque hay cambios en el cuerpo de uno, hay cambios en la mente, hay cambios en todas las áreas de nuestro cuerpo, cuando pasamos por esa edad. Luego mis ojos acietan, allí está el caballo manco. Entonces él siempre hace como un contraste, se ve como un contraste entre la búsqueda del caballo y como la búsqueda de él mismo como adolescente. Entonces dice en otra parte, aquí en la próxima página, pasó el verano y entró el invierno. Esto es una introducción a este párrafo como para ver que ya pasó un tiempo, ya el joven cumplió un año más o ya vino otra estación del tiempo. No.